Estamos siguiendo, sin ninguna duda, las evoluciones en la crisis del mal rojo, viendo cómo están evolucionando todos los indicadores, indicadores relacionados con el precio de los fletes, indicadores relacionados con las posibles disrupciones en las cadenas de suministro, siendo muy conscientes de que es un elemento muy importante y en el cual tenemos que estar muy encima por su posible impacto, en términos macro, pero también en términos de los precios. Y a partir de aquí, lo que os decía, estamos haciendo un seguimiento pormenorizado y continuo y será seguro parte de las conversaciones en la tarde de hoy por su impacto, no solo en España, sino en el resto de países europeos.